Yo sé que para el amor Tres cosas importantes Un hombre y una mujer Y la noche pa' que se amen Dicen que para querer Solo existen dos razones Que del hombre su querer Y la mujer sus amores Ay, mi Dios sabe que nací Con el corazón amante Dicen que en Zapotentí En la tierra donde nacen Yo he nacido con amor Corriéndome por mis venas Yo doy siempre el corazón A quien quiero y que me quieran Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonito amor Corriéndome por mis venas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este corazón Quiera, quiera, quiera No sé que en Zapotentí Donde azúcar sus mujeres Tienen dulce el corazón Al igual que sus quereres Dicen que donde hay amor No se anila la tristeza Por eso aquí la mujer Será alegre su graneta Ay, 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 ay Yo nací en Zapotentí Entre flores y quereres Querer mi cielo azul Y las flores sus mujeres Yo nací con mucho amor Porque amante fue mi cuna De mis padres heredé Su grandeza por tu lugar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonito amor Corriéndome por mis venas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este corazón Quiere, quien lo quiera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando vayas a tondango, póntete un agua a rabonas Pa' que salgas a bailar el son de las opetonas Cuando vayas a tondango, póntete un agua a rabonas Pa' que salgas a bailar el son de las opetonas Cuando vayas a tondango, póntete un aguas azules Pa' que salgas a bailar el son de las opetonas Sábado, domingo y lunes Cuando vayas a tondango, póntete un aguas azules Pa' que salgas a bailar el son de las opetonas Sábado, domingo y lunes Música Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Música Chantita del alma mía, dime quien me lo dijera Que yo pusiera el columpio para que otro se me hiciera Chantita del alma mía, dime quien me lo dijera Que yo pusiera el columpio para que otro se me hiciera Música 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 ¡Vaya mi negra, cansador! ¡No ganas! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música 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 Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje desde mi Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboso de seda, que le traje desde mi Música Para contar de chacharrones, que le traje bien con mi comadre chacha Música 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 Música